Mira que les he dicho que no quiero despedida. Paso de strippers, paso de penes en la cabeza y de todas esas movidas que me dan alergia. ¡Me estamos secuestrando! Le volvemos en dos días. ¿Cómo? Viejos, maricas. ¿Pero dónde nos has traído? ¿Por qué no podíamos ir a un hotel como las personas normales? Esto hace mucho daño. ¿A esto? Invito yo. Ni las plumas ha perdido, ¿eh? Tania. Miguel, hola. Estoy de luna de miel, sí. ¿La recuerdas, no? Hostia, la chihuaca. De cintura para abajo, pero me acabo de enamorar. Si es que te gustan todos. Yo a un tío que sea menos de un siete, no le doy ni la hora. ¿Quién eres? Me dijiste que era el mejor polvo que habías echado en tu vida. Repetimos cuando quieras, ¿eh? No me dejes sola con... Jonathan. A estos y esta vestimenta arterial les encanta. ¿No ves que es un hipster de esos? Me flipa tu mono de quién es. De una travesti brasileña. Ah, sí, conozco la marca. Dentro de unos años os reiréis mucho de esto. Y será un recuerdo inolvidable. Y tan inolvidable. Que sepas que eres adoptado.